La llaman salvaje, cuando baila se aprieta se toca se sube el traje llena a los hombres volviéndose loco siguiendo un celaje La llaman salvaje, cuando baila se aprieta se toca se sube el traje llena a los hombres volviéndose loco siguiendo un celaje y baila como diosa como si no la viera se suelta el pelo y se hace toda una fiera hacerle un rujo esta noche quisiera que fuera yo la fresa que su boca volviera y va danzando suave como hechizando a la luna a tu estación del rubo que te llega a las alturas ella es la gata que te apaga en la noche oscura sustancia pura, mi calentura salvaje te llama salvaje salvaje te llama salvaje ella ansiosa se toca el infierno que en su boca es trapecita de esa lucha que te afoca no cubrirá tu pie sin suelo o tu roca si te coca te aloca y juega contigo como si vida no tuviera con solo un beso en su brazo que muriera ella es tu gata blanca ella es tu gata blanca tu roca fiera se aprieta no juega salvaje te reporta para los anormales el bandolero el más salvaje te llama salvaje Nelly absolutamente el alma secreta pero cuando yo sé como si la viera se suelta el cuerpo y se hace con la tierra para producir con nosotros quiere llegar acá arriba y tiene que nos esperamos que se yuno volviera y los anormales más bandolero que yo no hay ninguno más salvaje que yo no hay ninguno salvaje Me llama el salvaje